Agradecerles a los presidentes municipales y bueno, ayer a los gobernadores, el habernos comentado sus realidades, nos da una idea de lo distinto que es la situación que vive el país y las necesidades de cada entidad. La idea sí es escucharlos a todos, la idea sí es en este proyecto de parlamento abierto, ir modificando, ir adecuando, ir generando un amplio consenso en esta ley de la Guardia Nacional, así que su participación va a ser muy, muy relevante. Es importante resaltar, porque ha habido comentarios, no aquí, sino en general en este tema, donde se confunde la estrategia de seguridad con la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional es parte, es una arma de esta estrategia nacional, pero no lo es todo. Es más, la Guardia Nacional es la retaguardia de la estrategia. La vanguardia de la estrategia nacional de seguridad consiste fundamentalmente en recuperar la calidad moral del Estado mexicano, lograr terminar con la corrupción, lograr gobiernos austeros para un pueblo pobre, lograr apoyar económicamente a los más vulnerables, recuperar el crecimiento económico, es lo que nos va a dar calidad moral al gobierno, al Estado, incluyendo municipios y gobiernos estatales, para conseguir que sea, ganar esta guerra, la ganemos sin usar las armas, que ese es el sentido de todo ejército. Sin usar las armas, lograr convencer para poder disminuir la seguridad. Por eso es importante que esta calidad moral se recupere para todos los mexicanos, que sean realmente quienes cuiden de la seguridad. Las familias mexicanas que sean las que puedan inhibir, digamos, los elementos que estén descompuestos de la sociedad para no hacer daño y no hacer mal. Esa sería la parte fundamental de esta estrategia, recuperar esa calidad moral. La retaguardia sí lo constituiría esta Guardia Nacional. La idea es que no sea una militarización del país. Y no sería así, como lo decía nuestro compañero alcalde de Nezahualcóyotl, en el sentido que los militares están preparados para exterminar al enemigo, porque el ejército mexicano no tiene una historia como otros ejércitos. O sea, nosotros no hemos entrado en batallas contra otros ejércitos, contra otro enemigo en siglos. El ejército mexicano está acostumbrado a cuidar a los propios mexicanos. Esa es su trayectoria, esa es su cultura. Es por eso que necesitamos de su experiencia, de su infraestructura, pero sobre todo de su calidad moral para poder persuadir, digamos, a los mexicanos que no puedan tener esta visión solidaria, una nueva visión que queremos construir. Es una idea diferente esta, si no comparte la estrategia de hace 12 años, en donde el ejército, las fuerzas militares, eran quienes encabezaban la estrategia de seguridad. Hoy es la retaguardia y es la calidad moral que tengamos como Estado para poder terminar con la inseguridad que estamos viviendo. Muchas de sus propuestas son totalmente atendibles, tanto de los gobernadores como de ustedes como presidentes municipales. Creo que hay las condiciones, si le quitamos el signo partidista de regatear, el signo partidista de, para impedir un consenso, podríamos lograr que esta ley de la Guardia Nacional, esta reforma constitucional, que eso sería a lo que yo aspiraría, pueda ser aprobada por consenso. De parte de Morena está toda la intención de hacerlo. Creo que ha sido muy valiosa su participación y mucho nos ayudaría a lograrlo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.